Hola, bienvenidos mis pequeños a una nueva cápsula de ciencias naturales. Esta vez vamos a conocer otro tema muy importante en la unidad 2 de los seres vivos. Te recuerdo que somos del Liceo Diego Portales de la ciudad de Calama y somos la profesora Ana María Adriazola y que les habla Neucia Cernes. Muy bien, el tema de hoy es cómo responden los seres vivos a los estímulos. Quiero que observes detenidamente cada una de estas imágenes y me digas cuál es la reacción que tienen estas personas ante los diferentes estímulos que hay allí. Como por ejemplo, tenemos cierto haciendo ejercicio, ¿cierto? Y el entorno que ellos están está haciendo lo mismo. ¿Los ves triste? No, ¿verdad? ¿Cómo está esta pequeña de acá que está olfateando aquel rico plato de comida que seguramente le hizo con mucho amor su mamá? Está así, ¡ay, qué rico! ¿Cierto? Esperando poder servirse ese rico alimento. Y esta pequeña, mira, está abriendo una flor. Igual está respondiendo a un estímulo. ¡Mmm, qué rico pollito con popos fritas! ¿Cómo reaccionas tú con esta comida? ¿Triste o contento? Miren acá. ¡Ay, qué ruido! Dice este caballero que está acá en este taco lleno de la ambulancia, la moto. ¡Qué ruido! Es diferente la reacción a quien está oliendo un plato de comida, ¿verdad? Y miren, ellos están jugando. ¿Cuál es su reacción? Están contentos. Y acá, ¿cuál sería tu reacción? Cuando, por ejemplo, vas al dentista, ¿cierto? La primera reacción es, ¡ay, no, no quiero ir! Lógicamente, cuando uno va al dentista es porque ayuda a la salud vocal. Así que tú debes ir. Que tu reacción a ese estímulo sea el mejor. Acá, mira, un perrito está mordiendo a una persona. Uno dice, ¡oh, qué bien! Me mordió un perro. ¡No! ¡Au, perro, sale de acá! Esa es mi reacción ante esto. Ay, mira, ahí se está clavando, ¿cierto? Con un arado ahí. ¡Ay, ay, ay, ay! El pie, ¿cómo reaccionas tú ante el dolor? Y allá abajo, mira. Él se está sentando y justo va a topar con algo. Uno dice, ¡au! ¿Cierto? Y él le pilló la corriente. ¡Ay! ¿Cómo reacciona? Asustado, ¿cierto? Y mira, ¡ay, me pinché el dedo! Uno dice, ¡ay, me pinché el dedo! ¡Qué alegría! No. Es porque nosotros reaccionamos al estímulo que da el entorno. Y las reacciones son diferentes. ¿Verdad? Por ejemplo, ¡ay, qué asustado! Cuando yo tengo algún ruido fuerte o cuando tengo un estímulo en el exterior que no me gusta, me asusto, ¿cierto? Y esa es mi reacción, igual que este monito. Y cuando estoy contento, ¡uh, uh, uh! Como una montaña llena de caramelos que está enfrente mío, ¿cierto? Yo me pongo feliz, feliz, feliz. ¿Cuál va a ser mi reacción? Esa. ¡Eh, eh, eh! Y cuando estoy enojado, me da ira, cago, ¿cuál es mi reacción? ¡Ay, qué rabia! ¿Cierto? Y esa es mi reacción, igual que la niñita de ahí. Y mira. Cuando algo me sucede y tengo mucha pena, esa es mi reacción, ¿cierto? Nosotros los humanos manifestamos nuestras reacciones con nuestro rostro, ¿cierto? La pena, la alegría, el susto, el enojo. Los animalitos también reaccionan a los estímulos, como por ejemplo el camaleón. Cambia de color. Cuando él se siente en peligro, ¡pum! Cambia de color. Y así se protege de los depredadores del entorno. Esa es su reacción a un estímulo de peligro. Y el girasol, que también es un ser vivo, reacciona cuando el sol sale y se da vuelta y se empieza a mover para que sus rayos lleguen hacia él. Por algo se llama girasol. Pues gira donde se encuentra el sol, valga la redundancia. Y ahora a trabajar. En tu texto del estudiante vas a trabajar en la páginas 54 y 55, respondiendo las preguntas que están allí. Y en tu texto de actividades, la página 27. Denme un beso y nos vemos en la siguiente cápsula. Adiós.